No, su madre había soñado con mondonguito, es como estar en el infierno, ay mondongo hasta en las pesadillas me sigue, pero no hay que, hoy día a día domingo un día importante de relajo y de todo, pero hay que cumplir con los deberes sagrados, votar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa linda? Eres bella, como quisiera ser Tarzán para volar de rama en rama Disculpa, la línea 35 Ahí viene por toda la Arequipa, ¿por qué no me dices lo mismo a mí? A las elecciones a votar, Tagna, Tagna, sube, 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 sube Tagna ¿De dónde le he visto a este negro por mi mar? Este me parece conocido en algún museo que creo que ha hecho oro por mi mar Sube, sube Tagna, vamos, vamos Tagna Hoy avanza pues oye, hoy avanza hace rato hermano, toda la vida está pasando ¡Oye, espere un rato, me lo tengo a ser rápido! ¡Oye, no quedate tan rápido! ¡Oye, está subiendo la gente! ¡Cuál chumbre! ¡Cuál chumbre? Aca la barra ¡Este es mi trabajo! ¡Toda la vida está así! ¡Oye! ¡Deben darnos clase de relaciones humanas! ¡Oye! ¡Oye, compadre! ¡Oye, yo te conozco, compadre! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Cachai! ¡Cachai a los años te veo, compadre! Oye, ¿a dónde ve este carro? Mira, este carro nos vamos a votar hermano, las elecciones Yo dije, iba al infierno con tu cara, compadre. Dice cómo será de feo que la otra vez se fue al tren fantasma y salió con contrato. Oye, ¿cachai? ¿Qué sería, mira, te has puesto a pensar tú, qué sería si tú y yo llegaríamos a ser presidentes del Perú? Presidente de la República. Oye, qué emoción. ¡Presidente, cachai! ¡Presidente, Montonjito! ¡Qué lindo, cachai, ¿no? A pocas horas de conocer quién será nuestro presidente del Perú, estamos enlazados con los principales candidatos. ¡Adelante, Jenny! Buenas tardes, Azucena. Estamos acá en el distrito del INSEE con los principales candidatos a la presidencia esperando los resultados. Acá tenemos a Cachai. Bueno, yo me siento emocionado. A pocas horas yo sé que soy el futuro presidente del Perú porque mis propuestas son claras. ¡En mi gobierno! ¡Alcalde que no trabaje a su casa! ¡Ministro que no trabaje a su casa! ¡Mujer de la mala vida a mi cuarto! ¡Mujer de la mala vida a mi cuarto! Emocionado porque este es el resultado del pueblo que me ama, el pueblo que confía en Montonguito. ¡Este es mi gente! ¡Montonguito, presidente! ¡Montonguito, presidente! En mi gobierno crearé y construiré muchos salones de belleza para que hayan hombres simpáticos como yo. Este es mi plan de gobierno y yo crearé el puente más grande en San Juan del Urigancho. También crearé un río porque todo se puede. Esto es Mondoguito, invitaré a todos los extraterrestres a que nos hiciesen. Basta de monstruosidades, nos vamos a esta mal agua. Yo, yo soy presidente, yo soy presidente. ¡Flash, flash, flash! Todo está muy confuso acá, ellas están peleando, no sabemos con... ¡Oye, Flash! A ver, asociena, oye. Atención a todo el Perú entero. Nuestro candidato ganador es, con 50% más un voto, el señor Mondonguito del partido El Cacharro. ¿Qué? ¿Presidente? ¡Mondonguito! ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Soy presidente! ¡Presidente, señor! ¡Praude! ¡Mondongo! ¡Mondongo! ¡Oye! ¡Mondongo! ¡Oye, Mondongo! ¡Oh, ya, fe! ¡Divierta, fe! ¡Divierta, fe! ¡Divierta, fe! ¡Divierta, fe! ¡Compadre! ¡Esta es una pesadilla fea! ¡Fee! ¡Oye, Cachai! ¡Soyé, ¿sabes qué? ¿Qué soñaste? Que yo había ganado y era presidente. ¡Gané las elecciones! ¡Y, Presidente, yo imagínate qué sueño paradísimo! ¿Sabía que? ¿Sabía que había soñado yo? ¿Qué? ¡Que te estaba matando! ¡Oye! 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 ¡Aguanta compadre! ¡Era un sueño! ¡Cachai! ¡Era un sueño! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, compadre! ¡El calor! ¡Pues fíjate! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Por a mí la puerta! ¡Mira cómo me aplasta la cara! ¿Qué te crees? ¡Cachai! ¡Cachai! ¡Tranquilo! ¡Mira! ¡Encima que estamos en problemas! ¡Cachai! ¡Ni el presidente Mesa! ¡Mira! ¡Cachai muy tarde! ¡Ey! ¡Tranquilo! ¡Yo tengo la solución, compadre! ¿Por qué? ¡Yo tengo la capacidad intelectual para ser presidente Mesa! ¿Tú? ¡Claro! ¡Para que veas que yo he pasado por las mejores universidades que tiene Lima! ¿Tú has pasado? ¡Claro! ¿Y qué has aprendido? ¡Nada! ¿Por qué? ¡He pasado, pero no he entrado! ¡Ya, ya, ya! ¡Está bien, está bien! ¡No hay problema! ¡Ya! ¡Pase, pase rapidito! ¡Oye! ¡Ay, carajo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Yoconda? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me han dicho que eres rosa salvaje! ¡Oy! ¿Cómo estás? ¡Amoroso! ¡Amoroso! ¡Lindo! Por favor, tenga la mitad, bote ahí, tranquilo, con tranquilidad! ¡Ya! ¡Ya! ¿Tú, tu DNI? ¡Ahí está, señor! ¡Mi DNI! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, compadre, tú eres de Italia, lárgate a votar a Italia! ¡Lárgate! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Ahí está su documento, por favor! ¡Cachai! 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 ¡Dejándonos de bromas! ¡Aquellas personas que están en casa aún están en tiempo de votar! ¡Vayan a cumplir con sus deberes cívicos! ¡Por los siglos de los siglos, amén! ¡Vive el Perú! ¡Ya!